Pedro Silva es uno de los floricultores afectados por la cancelación del Día de las Flores. Sin venta y endeudado, el productor originario de la comunidad de Cañada de Bustos espera que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus se termine lo más pronto posible. Don Pedro, de 64 años, es diabético y tiene varios trabajos. Uno de ellos es la venta de flores en esta época. Cada año invierte en la siembra alrededor de 6 mil pesos en un terreno de media hectárea que le prestan en el laurel, con la condición de compartir las ganancias al término de la temporada. El afectado dijo que algunos templos en Silao y en la capital le cancelaron los pedidos que ya tenían pactados. Además, el floricultor tiene que pagarles el sueldo a sus cinco ayudantes de cosecha. No, porque no necesitan la manzanilla, porque no se van a hacer tres caídas y ahí se va a quedar todo también. Don Pedro espera que no le cancelen los demás pedidos, pues de lo contrario no podrá cubrir los gastos de la temporada.